Durante la última década, la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China, ha visto unos 110 millones de casos de plantación voluntaria de árboles llevada a cabo por residentes locales, con más de 500 millones de árboles plantados hasta la fecha, según las autoridades locales. Durante este periodo, la región ha alentado activamente a sus residentes de todos los ámbitos de la vida a unirse a las campañas de forestación y ha construido nuevas bases de plantaciones de árboles o ha ampliado las más de 300 bases existentes para facilitar estos esfuerzos. Mongolia Interior, hogar de cuatro de los principales desiertos y cuatro importantes zonas arenosas del país, ha estado plagada durante mucho tiempo de desertificación y tierras arenosas y en los últimos años, la región ha intensificado sus esfuerzos de forestación. Con información de la Oficina en Hojot, China, Noticias Xinhua. ¡Gracias! ¡Gracias!